Hola, mi nombre es Elian Ramos, tengo 16 años, estudio para Lipa y la liga mixta me gustó porque fue muy divertida, hubo muchísimos buenos equipos y que no se pierdan los partidos por COS. Hola, mi nombre es Sofía Jaramillo, soy participante de la liga Elevate the Sport Cup, aunque quedamos de segundos, la verdad me gustó demasiado participar, hay mucha competencia y me gustaría que se repitiera. Quiero una revancha, honestamente, quiero quedar de primera y nada, eso, me sentí muy bien.